Otra Que me gusta a mi Esta Lo mismo Si es un número que es una fracción Propiedad distributiva 5 por x partido 4 Menos 5 por 1 partido 10 Igual a 1 medio por 3x Menos 1 medio por 1 medio Y ahora opero 5 por x partido 4 Y lo escribo 5 por 1 5 partido 10 1 por 3x 3x partido 2 1 por 1 1 2 por 2 4 Mínimo con múltiplo 20 Yo como soy cortito Yo lo hago paso a paso 20 20 20 entre 4 es 5 5 por 5 es 5 25 es 5 Menos 20 entre 3 es 2 por 5 es 10 20 entre 2 es 10 por 3 es 30 es 10 20 entre 4 es 10 Y lo hago paso a De esta ficha tenéis que hacer el 6 y el 7 y el 8 Son propios El 4 y el 5 lo podemos hacer fáciles Lo podéis hacer si queréis Gracias por ver el video.